Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. La pareja de actores turcos, Afra Saraolu y Mert Ramazandemir, han anunciado con gran alegría la llegada de su primer hijo. La noticia ha sido recibida con entusiasmo tanto por sus seguidores como por la comunidad del entretenimiento en general. Aficionados y colegas han inundado las redes sociales con mensajes de felicitación desde que la pareja compartió la noticia en sus respectivas cuentas de Instagram. Afra, conocida por su trabajo en diversas producciones televisivas y cinematográficas, y Mert, quien ha ganado popularidad gracias a su participación en exitosas series de televisión, están disfrutando de uno de los momentos más emocionantes de sus vidas. La noticia del embarazo de Afra Saraolu había sido objeto de especulación durante semanas, pero la pareja optó por mantener su privacidad y no hacer declaraciones al respecto hasta ahora. Sin embargo, el anuncio oficial ha despejado cualquier duda y ha inundado de alegría a sus seguidores. En las imágenes compartidas en Instagram, Afra y Mert aparecen radiantes y emocionados, compartiendo tiernos momentos mientras esperan la llegada de su bebé. La pareja ha expresado su gratitud por el apoyo recibido y ha prometido mantener informados a sus seguidores sobre este nuevo capítulo en sus vidas. Afra Saraolu, quien se ha destacado por su versatilidad y talento en la pantalla, ha cautivado al público con su carisma y actuaciones memorables a lo largo de su carrera. Por su parte, Mert Ramazan de Mir ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, ganándose el reconocimiento de la crítica y del público por su notable trabajo en la televisión turca. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.